Le voy a pedir al equipo que nos grabe. Guanajuato es uno de los estados panistas que podría perder la derecha este 2024 durante las elecciones. Muchos le han dicho que está muy difícil, muy competida la elección, que es un estado inamovible, que es un estado que se va a mantener con el pan como Querétaro, como Aguascalientes, debido a su gran conservadurismo, debido a la fuerza que tiene el Partido Acción Nacional ahí. Sin embargo, ante una serie de actos de violencia, muchas personas supuestamente lo están pensando dos veces y nos pidieron, por favor, que analizáramos las últimas encuestas dentro de lo que va en Guanajuato. Me encontré solamente con esta que es de Pulse MX, que por cierto, bueno, obtiene mucho de cuestionable, ¿no? La verdad es que Político MX, he visto que Político MX una y otra vez, pues se mantiene en la línea de apoyar a Xochitl Galvez, de sacar los mejores mensajes de Xochitl Galvez, de ensalzar a Xochitl Galvez y pues vamos con una versión muy sesgada de alguien como Claudio Sheinbaum. Así que con mucha reserva quiero yo presentarle a usted esta encuesta de Pulse, MX o Pulse MX. Según esta encuesta, está muy cerca la una de la otra, la de las candidatas, está muy cerca Alma Eduviges Alcaraz Hernández, la candidata de Morena y sus aliados, de Livia Denise García Muñoz Ledo, la candidata del Partido Acción Nacional y sus aliados, ¿no? Aquí, mire, la verdad es que si uno va, dicho al perfil de Livia Denise, no trae los logos de ningún otro partido. Como panista panista, pone todo lo tiene en azul, pone aquellas del pan. Me da la impresión a mí, mi querido Manuel, mi querido público consentidor, creo que es de esas panistas que están muy enojadas, panistas de hueso colorado, de la vela perpetua y etcétera, que están muy enojadas con la unión ahora con el PRI y el PRD, ¿no? El otro cuate que tienen ahí de Movimiento Ciudadano, Moneseni, no, es una señora, Yulma Rocha Aguilar, bueno, así como Mines está en el 5%, ¿no? Pero entre Livia Denise y Alma Eduviges se están llevando cuatro puntos. Esos cuatro puntos de los que te hablaba, Manuel, cuatro puntos según Pulse MX que pueden ser remontados en cualquier momento. Y si uno ve la tendencia de los votos, se dará cuenta que muchas veces se han tocado estas dos líneas, han estado muy cerca la una de la otra y que, pues, en cualquier momento podría cambiar la situación. Mire, 49% para la candidata del PAN y sus aliados, para el PRD, Livia Denise García Muñoz Ledo, 45% para la candidata de Morena y sus aliados, Alma Eduviges Alcaraz Hernández. Yo siempre le he querido esto a Vicente Serrano porque es algo que ocurre en la realidad. Él siempre dice que caballo que alcanza gana. A lo mejor un rayo de esperanza llega ahí para el pueblo guanajuatense y, pues, muy pronto se podrían deshacer del PAN. Juan, antes de escucharte a ti, querido Manuel, le quiero compartir a usted que cuando yo era jovencito hicimos un campamento ahí de verano a Guanajuato, todo el área de Guanajuato y etcétera, con los scouts. Y yo era chiquillo, ¿no? Pero estaba Fox de presidente. Era un jovencito, ¿no? Como unos 16 años. Y me acuerdo que allá afuera de Palacio Municipal, en la ciudad de Guanajuato, había un grupo de manifestantes que le gritaban ahí a Fox. No, no, el presidente era gobernador de Guanajuato. Le gritaban. A ver, a ver, ¿quién lleva la batuta? ¿El pueblo organizado o Fox y jode? Ya sabe usted que no. Querido Manuel, te escucho. ¿Será el fin del PAN en Guanajuato? Es probable. O sea, cualquier persona que conozca la situación en Guanajuato, que tenga familia, ya conoce lo grave que es. O sea, si no tienes un punto de referencia, Toño, yo tengo de mi infancia, de mi juventud, que Guanajuato era un lugar, pues era la joya en la corona del PAN, ¿no? El partido de acción nazi o NAL. Recuerda que cuando entraron estos gobiernos del PAN en los noventas, pues empezaron a, que empezaron a desarrollar ahí, empezaron a meter maquiladoras, empezaron a, pues a darle todas las facilidades, ¿no? A las empresas. Y hubo un desarrollo económico. Y empezaron a llegar las problemáticas que implican las maquiladoras, ¿no? El abuso de sustancias, la violencia. Y durante, pues, tres décadas y media no mejoró nada. O sea, empeoró, empeoró, empeoró. Hasta era la situación que está ahora. Guanajuato pasó de ser, pues, del Bajío, de ser un estado, este, prácticamente de, pues, de artesanía, de agricultura, a ser polos de desarrollo manufacturero. Por ejemplo, la ciudad de León, a mí me sorprendió mucho cuando volví a ir la década pasada y, pues, se creció mucho la ciudad, ¿no? Pero, pues, obviamente creció de forma desigual, aumentó la contaminación, aumentó el problema de drogas. Y, pues, este es el resultado, ¿no? Este es el resultado. Incluso ya a los que tenemos familia allá, pues, nos han dicho que ya a las zonas donde uno iba, ¿no? Turísticas, este, quizás todavía San Miguel de Ayer, vende ahí, está blindado, le dicen los panazis. Pero, por ejemplo, lo que es Irapuato, tú sabes, la zona fresera, ¿no? La zona donde te parabas, este, en los lados de la carretera y te comprabas un bote o un vaso de fresas con crema, pues, crema de vaca, ¿no? Y vainilla, crema fresca, ¿no?, de productos lácteos de la región, pues, se volvió, pues, como Tijuana, como Ciudad Juárez, como Mexicali, en lo peor de la guerra de Calderón. De hecho, es Guanajuato, el Bajío, es la zona donde la guerra de Calderón nunca terminó. O sea, sigue la violencia a ese nivel, a tope. Entonces, yo creo que hasta un estado que tiene fama de conservador, como Guanajuato, pues, ya llega un punto en que dice, basta, ¿no? Vamos a cambiar, vamos a cambiar de rumbo. Esto no puede seguir así. O sea, creo que es el estado donde va a seguir siendo competitivo el pan. Tienen el voto duro ahí. Pero, pues, acuérdate que aquí en Baja California fue el primer estado donde hubo disquealternancia, ¿no?, con Néstor Rufo Apple, que está firmemente. Nunca fue un estado tan conservador, la realidad, pero perdió todo el pan aquí, todo. Y ahorita creo que somos el segundo, tercer lugar en la aprobación del presidente, ¿no?, del gobierno. Entonces, eso puede pasar en Guanajuato. Y también puede pasar, o sea, hablando del Bajío, también puede pasar en Jalisco. Empezó, pues, con toda la maquinaria. O sea, Alfaro está buscando que se mantenga un gobernador de EMC para continuar con la impunidad. Y la candidata Delgadillo, Claudia Delgadillo, pues ya vi una encuesta donde ya está arriba a cuatro puntos, ¿no? O sea, ya está en el margen de error todavía, pero ya despegándose. Entonces, esto, Toño, queridos amigos aquí del chat de Don David, Doña Ceci, es que era prácticamente imposible, ¿no?, de creer. Hace un mes que iniciaron las campañas, ¿no? Entonces, pues ahí está la realidad. Ya está desgastado el proyecto del pan y del pan naranja en la zona del Bajío. Han sufrido mucha violencia, mucha inseguridad. La gente igual también van cambiando. Las generaciones ya no son tan conservadoras y, pues, ahí está la realidad. O sea, puede ocurrir, ¿eh? Y más conforme vaya mejorando la economía mientras continúen su problema de inseguridad, de alto impacto, pues cada vez más personas van a optar por la... ¿cómo se llama? La alternancia. También recuerda que cuando un régimen o un partido están en el poder, también a nivel estatal ocurre, durante décadas, ya llega un punto en que ya la gente dice ya, ya, ya hay que probar otra cosa, ¿no? Es natural y, pues, es algo que también va, sin duda, va a afectar al pan respecto a todas estas cosas que ya mencionamos. Esperemos que el Bajío, pues, pueda tener una situación distinta. La verdad es que en estos momentos se enfrentan a serios problemas de inseguridad y ese es el ejemplo de cómo es que la otra derecha ha sido artífice de este tipo de circunstancias. Mire, aquí no le vamos a decir por quién votar, vote, vote, pero, pues, vemos ahí una circunstancia de esperanza en el Guanajuato de mis ancestros al que algún día, al que algún día regresaré. Querido Manuel, pues, ha sido siempre un placer, como siempre un placer platicar contigo. A ver si mañana te das otra vueltecita, hombre, para que le sigamos dando aquí hay tantas cosas que platicar, de qué decir, ¿no? Y, pues, ahí andamos. Ayer Manuel me invitaba a su programa, no pude estar porque ya las tardes para mí son medio difíciles con los chiquillos, pero voy a intentarlo muy, muy pronto. ¿Por qué no nos compartes de una vez truz tus redes sociales donde te puede ver la gente? ¿Cómo va la vaina? Así como dice don David. Gracias. Sí, Toño, no, pues, ya sabemos que solo puedes, por lo general, jueves o viernes que tengas un espacio. Entonces, digo, me dijeron, invita a Toñito ahí en el chat. Y dije, bueno, lo voy a invitar, pero por lo general le avisamos una semana antes y él ya nos confirma si tiene el espacio. Así que no te preocupes, Toño. Sí, mañana, mañana, este, mañana avísame, nomás a ver si me pones a las nueve porque ya sabes que es más temprano acá. Está cañón. Dice, me pueden seguir en arroba manuelio bajo y barra en Twitter, Twitter X, y en este, en YouTube nos ven a partir de las ocho de la noche en Ciudad de México en el canal Desde el Norte. Así lo pueden buscar Desde el Norte con Marcelino Gómez Brenas. Ahí estamos. Ahí donde invitamos a Toñito. Ahí tenemos un programa para, por si lo buscan hace unos días, ahí estuvo Toñito Ruiz. Toño, nos dicen que comentemos los de Mazatlán, ¿no? Pues estuvo buena la protesta, ¿no, Toño? Contra, contra los gentrificadores que no quieren oír música mexicana. Vamos a darle qué te parece para que el público decide, el público decide, le pido por favor al equipo que nos grave el y y y